Imagínate, tú imagínate que por un momento ahora me toca a Dolos o algo así. O sea, si me toca a Dolos, le pego un telefonazo a Juni, que se va a escuchar en todo Estados Unidos, va a venir a mi casa, voy a dejar la ruleta, ¿vale? Voy a dejar la ruleta y no la voy a continuar hasta que venga Juni a mi casa y haga el nivel. Yo creo que va a ser así. Yo creo que va a ser así. ¡Me cago en mi puta madre! Pero, pero no, pero, pero no, 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 ¡Suscríbete al canal!